Es la inauguración de la nueva unidad policial de Centro de Atención a la Ciudadanía en el Rama Celaya Central. Lleva el nombre del compañero inspector Federico Cruz Sevilla, quien falleció en cumplimiento de su deber. Sí, me siento contenta, alegre por el servicio que le van a brindar a la ciudadanía y gracias por siempre recordarlo a él. Estamos inaugurando el Centro de Atención a la Ciudadanía de la Policía Nacional aquí en el municipio del Rama, el cual va a atender a la población de los municipios aledaños como Cucarajil, Laguna de Perla, el Tortuguero, los Bueyes. Todos los habitantes de los municipios próximos a este bonito municipio van a poder tener acceso a todos los trámites en línea. Este centro de atención funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Estamos hablando de 16 trámites que podemos desarrollar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De forma ágil, creemos que esto va a traer una gran expectativa a la familia y una aprobación por parte de toda la familia rameña, la familia de los municipios aledaños y nuestras comunidades. Este nuevo local, acondicionado con mobiliario y equipos informáticos, construida con recursos del presupuesto de la República, por un monto de 3.8 millones de Córdobas, fue inaugurado por el Comisionado General Aldo Sáenz, Subdirector General y el Comisionado Mayor Otto Nicolás Portillo Girón, Jefe de la Delegación Encelaya Central, además de autoridades departamentales y municipales, y esta unidad beneficiará aproximadamente a 30.000 habitantes de la región. Bayron Arrieta, Multinoticias.